¿Cómo están todos? Lula lula. Lula lula. Caminando paso a paso sobre el matrimonio. Por mis propias fantasias son hago los deseos de vivir soñando. Mi conciencia es arrojada desde el último perdano Rueda por las escaleras, sona tuyo deseo de vivir soñando ¡Estas manos arriba! Solamente falta vestir en lenguación ¿Para qué llego la luna si la noche soy yo? Solamente falta vestir en lenguación Y pasada vida entera, sona tuyo deseo de vivir soñando ¿Cuánto falta de cadera para regresar la meta? Así que la locura nos alcancé Solamente falta vestir en lenguación ¿Para qué llego la luna si la noche soy yo? Solamente falta vestir en lenguación Y pasada vida entera, sona tuyo deseo de vivir soñando Solamente falta vestir en lenguación Solamente falta vestir en lenguación ¿Para qué llego la luna si la noche soy yo? Solamente falta vestir en lenguación Y pasada vida entera, sona tuyo deseo de vivir soñando ¿Cómo están? ¿Cómo están? Allá atrás ¿Cómo están? La siguiente canción Es una canción Para recordar viejos tiempos Porque algunos se la saben Esta es una versión Propia De Inalcanzable Sus manos arriba Te siento tan distante Y te acerco a la vez Descifrando Tu silencio Y entonces me imagino Dentro de tu piel Pero pierdo En el intento Y por más que busco Darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras Que puedo morir Por ti Por ti Inalcanzable Como estrella Tan distante Un amor Que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime Como un ángel Un amor Que es imposible Como el fuego Que no arde Que me has vuelto Inalcanzable 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 Perdido en la vereda Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Que puedo morir Un amor Que es imposible Invisible como el aire Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime Como un ángel Un amor Que es imposible Como fuego Que no arde Te me has vuelto Inalcanzable 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 No 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 Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. La siguiente canción es una canción que le escribí pensando en que en algún momento, En alguna parte del planeta Todos los seres humanos se juntaran Y crearan una sinfonía de amor Esta es sinfonía Entrégate Con todo tu ser Podemos el destino juntos Comproner Y sin límites Llegar Dime que lo ves Y venga Créeme Solo estás Cada alma tiene su hostilidad Búscame Y llegaré Yo sin el espíritu Tu ser ¡Santando! ¡Santando! De amor No hay poder Que nos va a parar Se llenarán las calles Con nuestra música Y la ciudad Tu vibrará Y nuevas melodías Cantarán Según tu voz Y yo Los saco de su boca Vamos a crear El futuro El futuro Juntos En agonía Ya Vámonos A buscar Cada posibilidad De danzar Y gritar Que el sueño Siempre encuentra Sinfonía De amor Habrá canciones Por estudiar Por estudiar Cada posibilidad Cada posibilidad De danzar Y gritar Que el sueño Siempre encuentra Sinfonía De amor De amor De amor Como Christopher Gracias Como ¿Cómo Cierre La sinfonía De amor Gracias Christopher Estamos de regreso Tomando algunas fotos Christopher ¿Cómo estás? En vivo Para XFM Amigo Bienvenido a Celaya Contento de estar aquí Y pues ya Te puedo decir Que es de De mis primeros festivales Llevo como Creo que es el sexto Séptimo Y el primero En Celaya Por supuesto El primero En Celaya Por supuesto Oye La gente Explotó contigo Amigo Traes locas A las muchachas De Celaya Y aquí a mi derecha Está guapísimo Aquí tengo una Que digo Ay está re bueno Así lo dijo Te veo súper contento Por la reacción Creo que La gente De alguna manera Le gusta la canción Y pues Contento ¿No? Claro que sí Con este Este sencillo Que traes Que se llama Sinfonía Así es Este sinfonía Platícanos De este disco Bueno Te puedo decir Que el disco Es bastante orgánico Pero a la vez Tiene Es una combinación Electrónica También Tuve la oportunidad De componerlo Y coproducirlo También Con varios Escriptores Y amigos Míos Y pues ya Lo terminamos Después de dos años Y ya Adelante No te iba a decir Que bueno Que te estás aventando Joven Te ves muy chavo Y te estás aventando A hacer todo Dentro de tu carrera ¿No? Claro Pues yo creo Que es lo importante ¿No? Ya de alguna manera Lo que tenía que vivir Y ahora pues Ahora sí Que cantar Lo que tú escribes Es otra cosa Claro que sí Y como solista ¿Cómo te ha ido? Bastante bien Te puedo decir Que apenas Está sonando en la radio Entonces Vamos a ver Que sucede Pues la reacción Ha sido bastante buena Y ahí vamos Oye ¿Qué viene para Christopher Uckerman? ¿Qué viene a partir de ahora? Para cerrar este año? Pues a partir de ahora El 22 de noviembre Me voy a terminar De hacer una segunda temporada De una serie Que está haciendo Para Fox Que se llama Cadabra Wow No me la perderé Y este Y pues hacer el soundtrack También de ese disco Estaré haciendo el soundtrack Oye pues ahí está Muchas gracias Por estar con nosotros Christopher En esta noche Está increíble La gente está Tú ya viste Cómo la gente ¿Te gustó? Increíble La verdad Siempre el público mexicano Ha tenido mucha energía Siempre Oye pues ahí está Oye No Algo Algo Que yo creo Que las mujeres Todas las mujeres Queremos saber Solterito Sí, soltero Soltero Con las puertas abiertas Si llega pues ya Todas las mujeres Tú nada más Vendrías echando el plato A las demás Claro que sí Les tengo que preguntar Para saber Muchísimas gracias De mi Dios Elaya Nos tenemos que retirar Para seguir escuchando El concierto Gracias